Puro, puro, puro conteño Puro, puro, puro conteño Puro, puro, puro conteño Conteño puro en carnaval Quien lo vive es quien lo goza Puro aroma de mi costa El perfume de la risa La risa que te acaricia Y que toda la costa goce Puro, puro en carnaval Viviendo el carnaval Bailando el carnaval Sintiendo el carnaval Puro, puro, puro en carnaval Puro, puro conteño Puro, puro, puro en carnaval ¡Vamos! Ay mi costa se viste de flores Flores de colores Y tu vestido que lo mueve el viento Y tu sonrisa llena de alegría Es mi gente que goza Es mi gente que baila en el carnaval Puro, puro, puro conteño ¡Sabroso! Puro, puro, puro conteño ¡En carnaval! Puro, puro, puro conteño ¡Vamos a cantar! Puro conteño en carnaval ¡Sí! ¡Cómo! Puro, puro, puro conteño Puro, puro, puro conteño Puro, puro, puro conteño